Estamos en la planta NIDEC en Apodaca, Nuevo León, haciendo una prueba de ahorro de energía en una línea de producción. Esta industria genera componentes para la elaboración de motores domésticos. Este es el equipo ahorrador de energía. Está instalado en el centro de carga principal de esta línea de producción. Como ustedes podrán ver, esta es la línea de producción. Ahora vamos a proceder a tomar las lecturas. Fase número 1, 20.6 amperes. Pasamos a la fase número 2, 20.4, 20.6. Pase número 3, 21.4. Ahora vamos a desconectar el equipo y volver a tomar las lecturas.